Saludos innovadores. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Innovate Aprendiendo, donde exploramos las últimas tendencias en tecnología. En esta ocasión, les traigo una guía para mostrar el porcentaje de batería en nuestro Samsung Galaxy y estar al tanto de cuando es el momento adecuado para cargarlo. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo que se suscriban al canal, denle un like y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Comencemos. Para visualizar el porcentaje de batería, simplemente abrimos la configuración de nuestro móvil, nos dirigimos a la sección de notificaciones y, en ajustes avanzados, marcamos la opción mostrar porcentaje de batería. Con esta sencilla configuración, podremos conocer el porcentaje actual de nuestra batería y llevar un mejor registro para cargar el dispositivo en el rango recomendado, es decir, cargarlo cuando llegue al 20% y evitar que supere el 85%. Con esto, concluimos por hoy innovadores. Si disfrutaron del video, les agradeceríamos un like. Únanse a nuestra comunidad suscribiéndose y no olviden activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras futuras actualizaciones. Estamos siempre atentos para responder a sus comentarios. Hasta la próxima y gracias por ser parte de Innovate Aprendiendo.